ocurra en un linchamiento mediático en contra de los jóvenes a quienes se les ha secuestrado y robado su esperanza, su alternativa de vida, de educación y lo único que hicieron muchos de ellos fue estar presentes en algún lugar de la Ciudad de México, o de Guadalajara o de alguna otra parte del país. Nosotros mañana presentaremos un punto de acuerdo en la sesión de la Cámara de Diputados. Estamos muy preocupados por el clima de violencia, de intimidación, de persecución que están sufriendo los jóvenes y los ciudadanos en este inicio del sexenio negro. Por esa razón vamos a actuar con mucha magrés, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad para que esto cese, este clima en contra de los jóvenes cese. Nos informan que han sido ya consignados cerca de 70 jóvenes, lo lamentamos mucho, porque no es a través de la cárcel, no es a través del hostigamiento y la persecución como se van a resolver los grandes problemas sociales que México enfrenta y que México padece.